Cuando me preguntan qué tan necesarias son las metas, me gusta compartir la historia de Howard Hill. Es posible que para muchas de las personas que están escuchando esta grabación, el nombre de Howard Hill no tenga un significado especial. Sin embargo, Howard Hill fue probablemente el mejor tirador con arco y flecha que haya existido. Era tan efectivo que llegó a matar un búfalo adulto y un león africano sólo con su arco y su flecha. A quince metros de distancia podía ganarle disparando virtualmente a cualquier tirador de rifle del mundo. En películas cinematográficas he visto a Howard Hill en competencias de tiro al blanco dar en el centro exacto con la primera flecha y después romperla en dos con su siguiente tiro. Ciertamente Howard Hill era un hombre invencible con el arco y la flecha. Yo nunca he participado en competencias de tiro con arco y flecha. Sin embargo, le puedo asegurar que puedo tomarlo a usted que está escuchando esta grabación y después de una lección de media hora conmigo, puedo lograr que usted le dé al centro del blanco con más consistencia que Howard Hill lo hiciera en el mejor día de su vida. Y usted estará pensando, ¡Ja, sí que se volvió loco! Pero no. Es más, en una competencia entre Howard Hill y usted, yo le apuesto a usted todo lo que tengo porque estoy totalmente seguro de que usted va a ganar. Lo único que tenemos que hacer para que usted gane es vendarle los ojos a Howard Hill y darle un par de vueltas para que no sepa dónde está el blanco. Y usted seguramente estará pensando, ¡Pero Sig, qué analogía tan ridícula! ¿Cómo va a poder darle al blanco si no lo puede ver? Y esa es una buena pregunta, pero yo tengo una mejor. ¿Cómo puede uno dar en el blanco si no lo tienes? O, tiene un blanco, una meta a la cual le está apuntando. Si ve, si no tiene metas a las cuales le estás apuntando, es como querer darle a un blanco que no tiene. He ahí la importancia de tener metas. Es tan difícil llegar a un destino que no se tiene, como regresar desde un lugar en donde no se ha estado. Es obvio que hablo de objetivos y del hecho de que usted debe tenerlos. A menos que usted tenga objetivos definidos, precisos, fijados en forma clara, no logrará el máximo potencial que tiene dentro de usted. La mayoría de la gente no tiene objetivos claramente definidos. Usted puede tener a cien jóvenes en la calle y preguntarle a cada uno, ¿Qué está haciendo para garantizar su fracaso en la vida? Después de recobrarse del choque inicial, probablemente cada uno dirá, ¿Qué me dice? ¿Que qué hago para garantizar mi fracaso? Yo trabajo para alcanzar el éxito. Y trágicamente, la mayoría de ellos piensa que así es. Sin embargo, si seguimos a esos cien jóvenes hasta llegar a la edad de sesenta y cinco años, sólo cinco de ellos habrá alcanzado la seguridad financiera de la cual todos queremos disfrutar. ¿Cree que las personas que no logran éxito en la vida realmente tienen planes de fracasar? No lo creo así. El problema es que no hacen planes de nada. Los objetivos o planes son importantes, así que, ¿por qué no hay más personas que los fijan o tienen? El 97% de la gente en nuestra sociedad no tiene organizado un programa de metas. Es posible que tengamos algunas metas individuales, pero no un plan integral de metas, y hay una gran diferencia. Las metas individuales están enfocadas en un objetivo específico, y pueden hacer que descuidemos algunas otras áreas de nuestras vidas. Aunque podemos alcanzar una, podemos pasar por alto o fracasar en otras áreas que pudieran ser aún más importantes. Mucha gente tiene metas tan meritorias como terminar la escuela, conseguir un trabajo, o perder unas cuantas libras. Metas aisladas como estas son relativamente fáciles de proponer. Sin embargo, un programa equilibrado de metas es algo diferente. Esta es la razón de por qué sólo el 3% de las personas tienen un programa de metas diseñado para cosechar los mejores beneficios de la vida. Hay varias razones por las cuales las personas no sientan metas. La primera razón por la cual la mayoría de las personas no tiene un programa de metas es el miedo. Este es el gran inhibidor. Las personas tienen miedo de entregarse al logro de metas específicas debido a que piensan que lo más probable es que no vayan a poder alcanzar los objetivos que se fijan. No quieren cometer el error a todo el volumen de su voz, ni frente a sus amigos, así que simplemente no se comprometen. Muchos se aseguran a sí mismos que se fijarán objetivos, pero no le dicen a nadie acerca de ellos. Ni siquiera escriben sus objetivos en papel. De esta manera, si no los logran, nadie lo sabrá. Lo que constituye un enfoque más seguro y menos bochornoso para ellos. Utilizando esa forma de pensar, podría yo señalar que un barco estaría mucho más seguro en el muelle que en el mar, pero no se construyen los barcos para ello. Usted se sentiría más seguro si no se compromete, pero esa no es la razón por la cual fue creado. Estoy convencido que usted fue creado para un propósito, y de que está aquí por una razón. Ese propósito es obtener de usted todo lo que sea humanamente posible para hacer sus contribuciones a la humanidad. Los objetivos le permiten hacer más por usted y también por otros. James Allen, autor de As a Man Think, afirmó, Quien ha derrotado a las dudas y al miedo, ha triunfado sobre el fracaso. La segunda razón por la cual las personas no tienen metas es porque tienen una pobre autoimagen. No pueden imaginarse alcanzando las cosas que internamente desearían poder alcanzar. El miedo, en cierto grado, nos hace posponer las cosas y acobardarnos. Para ser sincero, el miedo y una pobre autoimagen están tan entretejidos que es difícil, si no imposible, separar el uno de la otra. La doctora Joyce Brothers dice que su autoimagen tiene una influencia directa sobre la ropa que viste, la forma en que luce, la profesión que abraza, el cónyuge que elige, los hábitos que adquiere, su conducta moral y las metas que se propone alcanzar. Esto es una fuerte motivación para hacer algo sobre la imagen que tiene de usted. La tercera razón por la cual la gente no tiene metas es porque nunca han comprendido completamente los beneficios. Si tal razón es aplicable a usted, prepárese, porque al final de este programa sobre metas, usted va a querer tener su propio programa de metas. La cuarta razón por la cual el 97% de las personas no tienen un programa de metas es porque no saben exactamente cómo desarrollarlo. Los pasos que usted va a aprender en este audiolibro son muy específicos y eliminarán la falta de conocimiento como excusa para no tener un programa de metas. Es obvio que si tuviéramos que conducir desde Los Ángeles hasta Nueva York, sin instrucciones, mapas y letreros indicadores, tendríamos un buen grado de miedo. Con instrucciones, buenos mapas y claras señales de carretera, en gran parte ese miedo desaparecería. En realidad, muy pocos intentaríamos hacer un viaje sin instrucciones ni mapas. Por desgracia, muy pocas personas están equipadas con instrucciones específicas sobre cómo conducir en las autopistas de la vida. No es de sorprenderse que la mayoría de la gente llega al final del viaje de la vida con sólo una fracción de lo que la vida tiene para ofrecerle. He aquí un ejemplo de la importancia de tener una meta clara y aferrarse a ella hasta alcanzarla. En 1963, después de sólo un año en el trabajo, un joven asistente de entrenador en la Universidad de Carolina del Sur fue despedido por el entrenador principal. Le dijo que no tenía capacidades para entrenador y le sugirió que se buscara otra profesión. Pero el joven estaba decidido a ser entrenador. Le gustaba el trabajo, y se había fijado lo que, para la mayoría de la gente, parecería una meta imposible. Ser el entrenador principal en la Universidad de Notre Dame, una de las universidades con uno de los mejores equipos de fútbol americano en toda la nación. Con toda probabilidad, el hombre que lo había despedido consideró esa meta no sólo fuera de alcance, sino que ni le pasó por la mente como una posibilidad. Con esta meta en mente, Lou Holtz comenzó su camino aceptando ser el entrenador de la Universidad de Ohio. Su trabajo allí fue tan bueno que la Universidad de Carolina del Norte lo llamó para que fuera el entrenador principal de su equipo de fútbol. En cuatro años, logró la mejor marca que jamás se haya visto en el fútbol americano a nivel universitario. Posteriormente, la Universidad de Arkansas lo contrató, y después de una docena de temporadas, logró la mejor marca de juegos ganados en la historia de esa universidad. En 1979, antes de jugar la final por el campeonato, sus tres mejores jugadores fueron sorprendidos con una mujer en su cuarto, por lo que los despidió del equipo inmediatamente. Esta decisión creó un verdadero dilema y una lluvia de críticas con los pronósticos de que seguramente esto le costaría el campeonato. Pero el entrenador y su equipo no se rindieron, ni permitieron que esta idea entrara en sus mentes, y en un esfuerzo supremo ganaron uno de los más grandes partidos que registra la historia del fútbol americano universitario. Finalmente, después de una breve pero exitosa temporada con la Universidad de Minnesota a mediados de los años 80, recibió y aceptó una oferta para ser el entrenador principal en la Universidad de Notre Dame, la meta que se había propuesto veinte años atrás al ser despedido de su primer equipo. Hay un par de factores que son muy importantes. Primero, el día que despidió a los tres jugadores ofensivos de su equipo de Arkansas fue cuando en realidad se convirtió en el entrenador de Notre Dame. Los directivos de Notre Dame lo vieron como un hombre que puso los principios y carácter por sobre un partido de fútbol, y decidieron que la próxima vez que Notre Dame anduviera buscando un entrenador, elegirían a Lou Holtz. El segundo factor que es de interés para nosotros es que cuando Lou Holtz aceptó el trabajo de entrenador principal en Minnesota, la única condición que puso en el contrato fue que si Notre Dame lo invitaba para ser el entrenador, él se sentiría libre para aceptar la invitación. Como ven, aún después de dos décadas, su meta seguía tan clara en su mente como cuando la fijó por primera vez. La primera idea es, comprometase a que va a alcanzar su meta. El compromiso es esencial para la victoria en la vida de un individuo. Las vidas comprometidas tienen significado, realización, propósito y entusiasmo. Por el otro lado, los intentos de vida nunca satisfacen. Los intentos, por lo general, se convierten en algo negativo, y lo negativo se convierte en crítico o incluso cínico. Los intentos de vida nunca son victoria. El tratar no significa nada ni produce ningún resultado. ¿Alguna vez ha leído usted una biografía o una historia relacionada con alguien que intentó vivir y se convirtió en héroe? Hace pocos meses, tuve el privilegio de volar por sobre las cataratas del Niágara por primera vez. Al aproximarnos a estas, el capitán del avión anunció por el intercomunicador, «Damas y caballeros, a su izquierda están las cataratas del Niágara. Quienes no las hayan visto desde el aire pueden mirarlas por las ventanillas del lado izquierdo del avión. Constituyen una visión impresionante». Seguí su consejo, y aunque las cataratas estaban a varias millas de distancia, pude ver y sentir la enorme potencia del Niágara al darme cuenta del rocío que saltaba a docenas de metros en el aire. Al observar el rocío y mirar las cataratas, se me ocurrió un pensamiento. Durante miles de años habían pasado millones de toneladas de agua por esa caída de sesenta metros para perderse en la nada relativa. Luego, un día un hombre, con un plan, dominó una parte de esa potencia abrumadora. Dirigió una porción del agua de la caída hacia un objetivo específico y creó miles de millones de kilovatios horas de electricidad para mover las ruedas de la industria. Millares de hogares han tenido alumbrado, se han cosechado toneladas de alimentos, se han fabricado y distribuido muchísimos productos, se han creado trabajos, se han educado niños, construido carreteras, edificios y hospitales como resultado de esta nueva fuente de energía. La lista de beneficios casi no tiene final, y todo sucedió por un hombre que tomó parte de la energía del Niágara y la dirigió a un objetivo o meta específica. Es lo que le pido que haga usted. ¿En qué áreas debemos sentar metas? Esencialmente hay seis clases distintas y objetivos. Familiar, mental, físico, social, espiritual y financiero. Durante todo este audiolibro, entrelazaré todos los objetivos en los ejemplos, aunque por limitación de espacio tendré que concentrarme sólo en parte de ellos. Ya que con cierta justificación se podría describir mi filosofía como idealista, le podrá sorprender un poco que dedique espacio a los objetivos financieros, lo que no debe asombrarle. Suponiendo que el dinero se percibe legítimamente, el dinero es un patrón de comparación que mide en forma simple el servicio que usted ha proporcionado. Usted tiene la obligación de percibir más de lo que necesita, debido a que al hacerlo así, crea oportunidades de trabajo para los que tienen menos talento que usted. Muchas personas, citando en forma equivocada a las Escrituras, como se hace a menudo, dicen que el dinero es la raíz de todo mal. No es así. El amor por el dinero es la raíz de todo mal. Después de decir lo anterior, permítame enfatizar que el primer mandamiento de Dios es que no tengamos ningún otro Dios ante el Dios Jehová, lo que incluye el dinero. Salomón, el hombre más sabio que jamás existiera, nos indica en el Eclesiastés, quien busca la plata jamás estará satisfecho con ella, que simplemente significa que si el dinero se constituye en nuestro Dios, jamás nos satisfará sin importar cuánto tengamos. Repito, el dinero es un patrón de comparación o medición del servicio proporcionado. Sin importar cuál sea su profesión, conforme dé más servicio, mayores serán las recompensas financieras. Usted ya ha descubierto una cosa. Cuando se necesita el dinero, hay pocos sustitutos para él. Manteniendo igual todo lo demás, le puedo asegurar que es mejor tenerlo que no tenerlo. La segunda idea es, comprometase a un diario y detallado autocontrol. La razón de esto se hace obvia cuando usted se da cuenta que si su compromiso no puede ser medido, tampoco puede ser administrado. Si puede hacerse, puede ser medido, y si se puede hacer, probablemente puede ser mejorado. La mayoría de nosotros sufre de una brecha de realidad bastante importante entre lo que decimos a otros que hacemos y lo que en verdad hacemos. En realidad, nos engañamos a nosotros mismos, y esto afecta negativamente nuestra productividad. Le pone techo a nuestro potencial y límites innecesarios a nuestro futuro. Por este motivo, lo primero que debe hacer luego de comprometerse a lograr un objetivo es comprometerse también a un autocontrol para alcanzar su meta. Joe Frazier, el excampeón mundial de boxeo de todos los pesos, lo dijo de esta manera. Se puede elaborar un plan de pelea, pero cuando comienza la acción, puede que no resulte como se había planeado y uno se queda únicamente con sus reflejos, es decir, con sólo su preparación. Es allí donde se pone en evidencia su disciplina. Si en la oscuridad de la madrugada no hizo lo correcto, ahora quedará al descubierto bajo el resplandor de las luces. Entonces, no sólo se trata de identificar sus metas. Sabiendo claramente cuáles son y estando fuertemente comprometido con el logro de ellas, lleve las escritas con usted para que le sirvan en el control de sus actividades diarias. Al finalizar su día, establezca las seis cosas más importantes para lograr estas metas que deberá realizar al día siguiente y según su orden de importancia. Se requiere de una enorme cantidad de disciplina para hacer esto, pero le garantizo que si lo hace todos los días, mejorará su productividad en todos los ámbitos de su vida y experimentará una libertad que sólo la responsabilidad disciplinada le puede aportar. También debería proponerse invertir unos treinta minutos a la semana para mantener sus metas al día y planificar la semana siguiente. Robert Collier decía, «El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Así que divida su meta en pequeñas partes. Mi primer libro, Nos veremos en la cumbre, tiene trescientas ochenta y cuatro páginas. Luego de concluir el trabajo de investigación, escribí el libro en diez meses. Eso significa escribir un promedio de uno punto veintiséis páginas por día. Se crían hijos positivos en un mundo negativo al darles diarias inyecciones de tiempo, amor y atención. Se edifica un bello matrimonio mediante la diaria aplicación de gentileza, consideración, respeto, fidelidad, cuidado y atención a su cónyuge. Se construye una carrera de éxito, sea cual fuera el campo al que se dedica, por medio de las docenas de pequeñas cosas que realizan el trabajo y fuera de él. Se logran esas importantes metas al dividirlas en pequeños segmentos. La tercera idea es, convierta sus desventajas en ventajas. El veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y tres, mientras hablaba ante más de trece mil personas en Denver, Colorado, observé a un caballero que estaba casi totalmente regostado sobre su espalda en una silla de ruedas reclinable, y que se deleitaba tremendamente con lo que estaba oyendo. La sonrisa en su rostro era amplia. Frecuentemente soltaba una carcajada, y en varias ocasiones aplaudió vigorosamente lo mejor que pudo. Cuando acabé mi discurso me detuve para conversar con él, porque rara vez, o quizás nunca, he visto a alguien con tanto gozo y deleite dibujado en su rostro. Hice un comentario acerca de su entusiasmo, y dije que tenía que conocer al hombre tan impedido que, sin embargo, obviamente lo estaba mucho menos que muchos de los robustos presentes. Cuando habló acerca de la libertad que tiene, quedé anonadado. He aquí el porqué. A la edad de siete años, Walter Sonny Wengarten sobrevivió a la tercera peor epidemia de polio del siglo XX. Quedó paralizado del pecho hacia abajo, y durante los siguientes veinticinco años de su vida, debió usar un pulmón de acero que pesaba más de doscientos noventa kilos. Lo usaba dieciocho horas cada día y cada noche. Durante veinticinco años durmió con él en su habitación. Era prisionero del sistema que le permitía seguir viviendo. A menudo se ha dicho que la necesidad es la madre de la inventiva, y en este caso ciertamente queda comprobado. En 1975, Sonny Wengarten diseñó el primer prototipo de pulmón o respirador portátil y comenzó a viajar por todos los Estados Unidos. Ahora entendemos, ¿verdad? Por más de veinticinco años ese pulmón de acero determinó dónde podía ir y dónde no. Ahora está libre de él y puede reír, aplaudir y disfrutar de la vida mucho más. En 1984, ante la persuasión de varios médicos pulmonares en el área de Boston, Massachusetts, se fabricaron manualmente varios prototipos de su invención para personas que padecían de un tipo de distrofia muscular que se había concentrado en la parte superior del cuerpo y afectaba a los músculos respiratorios. Posteriormente, se produjo un modelo para niños y jóvenes. Interesante, ¿no? Que buscando resolver un problema propio, terminó resolviendo también los problemas de muchas otras personas. Su desventaja la convirtió en una ventaja para sí mismo y para muchas otras personas. 4. Aprenda a responder a la desilusión. Lo que en una última instancia determinará su éxito en todos los ámbitos de la vida, no es lo que le suceda, sino cómo reaccione ante lo que le suceda. En un partido de fútbol, que decidiría a los finalistas del campeonato de fútbol americano de 1986, faltando apenas unos segundos para que terminara el partido, Notre Dame, quien iba perdiendo el partido, tenía en su posesión la pelota e iniciaba un ataque que potencialmente le podía dar la victoria. Un jugador de Notre Dame se desmarcó en la zona de gol y el lanzador le hizo un pase perfecto, justo a las manos, pero el jugador no alcanzó a agarrar el balón y la Universidad de Notre Dame perdió el partido y perdió también la oportunidad de pelear por el campeonato. Diez de los once hombres del equipo de Notre Dame hicieron todo lo que se requería de ellos, y el undécimo se esforzó mucho más. Sin embargo, el balón que se cayó es típico de lo que nos puede suceder en la vida. Cuento esta historia porque en su vida habrá ocasiones en que hará todo lo que se supone que haga, y a otro se le caerá el balón. La forma en que se enfrente a los balones caídos de la vida determinará en alto grado su éxito en el logro de sus metas. La ilusión por vivir y triunfar puede obrar milagros. En las casas de reposo y hogares para ancianos de todo el país ocurre el fenómeno interesante de que la tasa de mortalidad declina notablemente antes de las festividades y días especiales, tales como los aniversarios matrimoniales y cumpleaños. Muchas de las personas se fijan el objetivo de vivir para una Navidad adicional, un aniversario extra o una fiesta de la independencia más. Inmediatamente después del evento, alcanzado el objetivo, declina el deseo de vivir, y la tasa de mortalidad se dispara. Efectivamente, la vida es valiosa, y sólo se sostiene en tanto que tenga algo valioso por objetivo. Los objetivos en la vida son importantes y virtualmente casi todo el mundo lo sabe. Sin embargo, por elección o por indiferencia, el hombre promedio de la calle sigue divagando por la vida, siguiendo las líneas de menor resistencia, sin enfocarse en objetivos y metas claras. El extinto Maxwell Maltz escribió un libro que le recomiendo que no sólo lo lea. Le sugiero que lo devore. Hágalo parte de usted y de su forma de vivir. El título es Psicosibernética. Es un título abrumador, pero realmente es un libro simple, escrito en forma hermosa y de fácil comprensión. Maltz dice que el hombre es funcionalmente como una bicicleta. A menos que siga moviéndose hacia adelante, en otras palabras, hacia un objetivo o una meta, empezará a caer. La quinta idea es disciplínese. ¿Habrá ocasiones en que se desanimará? Habrá días en los que sencillamente no tendrá deseos de levantarse y presentarse a su trabajo, o de intentar lograr sus metas. Cuando eso sucede, el mando lo toman el carácter y el compromiso. El carácter lo sacará de la cama. El compromiso lo hará entrar en acción, y la disciplina le permitirá completar la tarea. Ha habido numerosas ocasiones en las que todos nosotros nos hemos sentido sin deseos de hacer lo que debíamos hacer, pero como nos habíamos comprometido a realizar la tarea, nos arrastramos fuera de la cama y nos presentamos al trabajo. Lo que resulta interesante es que pronto somos cautivados por lo que estamos haciendo, y olvidamos todo lo relativo a no sentirnos bien, y nuestro rendimiento es excelente. Luego de dar esos pasos, tuvimos deseos de realizar la tarea. El punto a destacar es que la motivación viene después de la acción, y no a la inversa. Recuerde, cuando haga las cosas que debe hacer en el momento que deba hacerlas, llegará el momento en que pueda hacer las cosas que desea hacer en el momento que desee hacerlas. El diccionario dice que un objetivo es un propósito, es un plan, es algo que usted espera hacer. Sin reserva, le diré que quienquiera que usted sea, en dondequiera que esté y lo que haga, debe tener objetivos y que la única manera de alcanzarlos es trabajando disciplinadamente. Las madres deben tener objetivos, los vendedores, médicos y atletas deben tener objetivos. Con objetivos definidos, usted libera su propia energía y comienzan a suceder cosas. Puede imaginar a Sir Edmund Hillary, el primer hombre en conquistar el monte Everest, explicando cómo pudo lograr tal hazaña. Imagíneselo diciendo algo como, «Bueno, la verdad es que yo salí a dar una caminata un día cuando, repentinamente me di cuenta, que sin proponérmelo, había llegado a la cumbre de la montaña más alta del mundo». Suena absurdo. No es cierto. O puede imaginarse al presidente de la junta directiva de General Motors explicando que había conseguido ese puesto debido a que todos los días llegaba a trabajar y que lo promovieron sucesivamente hasta que un día llegó a ser presidente de la junta. Es ridículo, desde luego. Pero no más ridículo que el razonamiento de que usted puede lograr cualquier cosa significativa sin tener objetivos específicos y trabajar disciplinadamente en ellos hasta alcanzarlos. 6. Julia amaba a su caballo Violeta. Pero de momento se sentía enojada, lastimada, desengañada, frustrada, cansada, desalentada y apenada. Durante semanas había limpiado, cuidado, trabajado y entrenado a ese caballo para la gran exhibición. El gran día se levantó a las tres de la madrugada y arregló a Violeta hasta el último detalle. La crin del caballo estaba perfectamente trenzada. La cola era una obra de arte. Su piel brillaba como el acero bruñido y los cascos también brillaban al sol. La rienda, brida y silla estaban limpias, y Julia, vestida en forma impecable, se veía como la muñequita que es cuando entró a la arena para el gran evento. ¿Y qué sucedió? Nada, absolutamente nada. Violeta, que supuestamente era un caballo de salto, no saltó. En realidad, ni siquiera quiso intentarlo. Cientos de horas de duro trabajo y el sueño de obtener un listón terminaron para Julia cuando su caballo rehusó tres veces dar el primer salto y quedó descalificado. Como señalo en otra sección, cuando usted está frustrado, puede retorcerse las manos y perder lo que tiene, o subirse las mangas de la camisa y luchar por lo que desea. Julia Siglar, de dieciséis años y con menos de cuarenta y cinco kilos, decidió enrollarse las mangas para obtener lo que deseaba. Un caballo ganador. Le puso un precio a Violeta. Puso un anuncio en el periódico. Resistió los regateos y la palabrería del medio hípico hasta que cobró lo que quería. Puso su dinero en una cuenta de ahorros y comenzó a buscar otro caballo de ensueño. Visitó las caballerizas locales. Asistió a las ferias. Leyó todas las publicaciones disponibles hasta que finalmente encontró a Buterbroom, un hermoso capón de pura sangre de dos años, pero verde. Fue un caso no adulterado de amor a primera vista de parte de Julia y Buterbroom, pero había un pequeño problema. Buterbroom costaba muchísimo más de lo que Julia había obtenido por Violeta, y tercamente rehusaba dejar que papá y mamá financiaran la diferencia. Sin embargo, esta situación sólo la hizo frenar hasta alcanzar una carrera rápida, debido a que Julia es una joven que piensa que si se quiere algo, se debe hacer algo. También cree en el principio básico de consecución de objetivos de que se puede ir hasta donde abarca la vista, y cuando se llega ahí, siempre se podrá ver más adelante. Usando el dinero que obtuvo por Violeta como inicial y desarrollando un plan de pagos para el saldo, compró a Buterbroom. Luego obtuvo un trabajo para ganar dinero y hacer los pagos. También buscó y pagó personalmente ayuda profesional para entrenar a Buterbroom. Lo hizo trabajar, y a ella misma, duro y seguido. Pronto Buterbroom y Julia comenzaron a ganar premios y trofeos. El cuarto de Julia está repleto de trofeos de todos los colores y tamaños, y se le han ofrecido a ella casi cinco veces lo que pagó por Buterbroom. La parte excitante de esta historia, además de que ella es mi hijita, nos dice nuevamente que si queremos algo con suficiente intensidad, debemos constituirlo en nuestro objetivo definitivo. Cuando lo perseguimos como si no pudiéramos fallar, sucederán muchas cosas para ayudarnos a no fallar. La séptima idea es, consiga toda la ayuda que pueda obtener. Si piensa dejar de fumar, beber, comer demasiado o cualquier otro mal hábito, puede y debe comunicar estas metas prácticamente a todos. Descubrirá que la mayoría de las personas lo alentarán cuando se las dé a conocer. Le brindarán su apoyo emocional y lo convencerán de que sí puede hacerlo. Una de las razones por las que Alcohólicos Anónimos y otras organizaciones similares resultan tan efectivas es porque las otras personas en los grupos brindan aliento y apoyo. Si una de sus metas es terminar con el destructivo hábito de fumar, resulta ideal si puede formar una sociedad con otra persona que también haya decidido dejar de hacerlo. Comprometanse a llamarse noche de por medio y a conversar acerca de cómo les fue durante el día. Pregunte específicamente a la otra persona también si se abstuvo de fumar ese día. El hecho de saber que llegará esa llamada frecuentemente será lo que le desanime a encender un cigarrillo. Sí, un esfuerzo de equipo resulta de gran ayuda en el logro de sus metas. Las personas a las que exprese sus metas jugarán un papel importante en que alcance o no sus metas. Si su meta es de avance, deberá escoger con cuidado a quién se la dice, en especial si se trata de algo grande. Si tiene planes de ser el abridor de su equipo, escribir un libro, ser el número uno en ventas u obtener el promedio más alto de su clase, sólo debe expresarla a aquellos que por la naturaleza de su relación con usted tiendan a animarlo. Si es usted casado, resulta ideal que sea su cónyuge la persona con la que pueda hablar. Si su cónyuge no ha de brindarle apoyo, sinceramente lo animo a considerar cuidadosamente la totalidad del mensaje de mi libro, Más allá de la cumbre, y colocar, edificar una relación vencedora y amorosa con mi cónyuge, en las primeras posiciones de su lista de metas. No existe cosa alguna que resulte más desalentadora que comunicar una meta que le produce emoción y entusiasmo a alguien que debiera ser de apoyo para que luego esa persona lance un balde de agua fría sobre el proyecto. Eso no significa que la persona no pueda hacer preguntas, porque a menudo, otra persona puede formular preguntas que lo conduzcan a reflexionar acerca del asunto con mayor cuidado. Las preguntas esencialmente deberían ser inductivas del pensamiento, como por ejemplo, ¿cuál es su plan para lograr ese objetivo? En lugar de preguntas de índole negativa como esta, ¿cómo se le ocurre pensar que usted puede lograr algo así? La octava idea es, pinte en su mente la imagen de lo que quiere ser, hacer o tener. Una realidad trágica de la vida, tal como lo he indicado anteriormente, es que la mayoría de las personas, debido a que las noticias negativas, la gente negativa y un entorno negativo son tan evidentes, siguen la corriente y permiten que sus mentes se ocupen de lo negativo. Debido a esto, resulta fácil ir adoptando la costumbre de imaginar cosas malas en lugar de cosas buenas. La mente trabaja para completar cualquier imagen que pintemos, de modo que es importante que aprendamos a pintar lo que deseamos en lugar de lo que no deseamos, tal como lo ilustra el siguiente ejemplo. Ángelo Siciliano Un italiano flaco y sin privilegios, residente de Brooklyn, ejemplifica una de las cosas que describo. Su historia comienza cuando hizo un recorrido por un museo de Brooklyn. En la entrada de éste, Ángelo se sintió intrigado por una estatua de Hércules. Vio la estatua desde todo ángulo posible, y le maravillaron los hermosos músculos suaves y fluidos de Hércules. Se sintió cautivado por la potencia abrumadora que transmitía la apariencia de la estatua. Le sorprendió que el director de la guía le dijera que los escultores griegos utilizaban atletas como modelos. Ángelo dijo poco, pero interiormente ardía de excitación. Sabía que si otro pudiera verse así, entonces quizás, quizás, también él podría verse así. ¿Puede usted imaginarse a un flaquito de los barrios bajos de Brooklyn teniendo ese sueño y planeando verse como una estatua? Al mirar su cuerpo supo que frente a él le esperaba un viaje largo para ir desde donde estaba hasta donde quería estar. Más importante todavía es que comprendía completamente que el precio del éxito es mucho menos que el del fracaso. Si usted comprende el mismo hecho básico al fijar sus objetivos, le será más fácil hacer esos depósitos diarios que a fin de cuentas significan el éxito en el banco del logro. Ángelo deseaba tener un equipo fantástico para formar la musculatura del cuerpo, pero era demasiado caro. Sabía también que el atleta griego que sirvió como modelo para Hércules no había utilizado un equipo costoso, por lo que desarrolló una serie de ejercicios en los cuales hizo que un músculo se enfrentara a otro. Al proceso lo llamó tensión dinámica. Un día Ángelo y sus amigos estaban jugando en la azotea del Hotel Atlas de Broadway cuando uno de los muchachos señaló a Ángelo y a la estatua de Atlas sosteniendo al mundo en su espalda. —¡Vean, muchachos! —gritó el joven. —¡Ángelo parece un Atlas! Efectivamente, Ángelo Siciliano parecía Atlas. Para este momento, usted sabe que estoy hablando de Charles Atlas, quien comenzó como un niño flaquito de menos de cuarenta y cinco kilos. Desarrolló también esos cuarenta y cinco kilos que se le aclamó universalmente como el más perfecto de todo el mundo. No tenía mucho al principio, pero tomó lo que tenía y lo utilizó con la mejor de las habilidades. Probablemente usted no quiere formar un montón de músculos, pero puede lograr tanto progreso mental, financiero, moral, emocional o espiritual como lo hizo físicamente Ángelo. Fije sus objetivos y utilice los recursos que tiene con la misma dedicación y esfuerzo y obtendrá los mismos resultados. Si desea alcanzar sus metas, debe imaginarse que ya está allí. Debe pintar en su mente la imagen de lo que quiere ser, hacer o poseer. Como persona más allá de la cumbre, debe verse recibiéndose diploma, viviendo en el hogar de sus sueños, disfrutando de una bella relación con su cónyuge y sus hijos. Debe verse obteniendo la posición deseada, escribiendo el libro, dando el discurso, siendo el mejor jugador de golf, logrando el peso ideal, ganando la carrera o logrando su objetivo cualquiera que sea. Debe soñar o imaginar esto de manera vívida y en brillantes colores y reclamar esas victorias con pasión. Este procedimiento funcionó y funciona en mi caso, y también funcionará para usted. Hace más de cuarenta años, soñaba que viajaría por el mundo dando discursos a todo tipo de grupo concebible. Literalmente me vi hablando ante vastos auditorios. Elaboré miles de charlas en mi mente antes de haber dado siquiera una. En broma, les digo a mis oyentes de la actualidad que es una lástima no haber podido grabar siquiera uno de esos discursos que elaboré en mi mente. De haberlo hecho, estoy convencido de que habríamos vendido millones de copias. Digo esto porque los discursos, en mi imaginación, eran la perfección absoluta. Nunca decía un disparate ni metía la pata. Los oyentes siempre respondían con entusiasmo, aplaudían a rabiar, se reían a carcajadas de mis chistes, y siempre me dedicaban una prolongada ovación de pie. En mi mente, los veía rodando de risa por los pasillos o sentados boquiabiertos de asombro, ante el hecho de que un simple mortal pudiese expresar palabras de sabiduría tan increíbles. Número 1. Los objetivos deben ser grandes. Cuando usted se fija objetivos, algo dentro de usted comienza a decir, andando, andando, y las barreras comienzan a alejarse. Para que los objetivos sean efectivos, es necesario que sean grandes, ya que es necesario un objetivo grande para crear el estímulo necesario para llegar al logro. Ni la mediocridad, ni el mantenerse a la par de los demás es motivante. Tampoco es motivante el lograr cubrir el pago de la renta o el alquiler, el de un auto o sólo pasarla. Lo verdaderamente motivante ocurre cuando usted hace lo mejor posible, lo que sólo puede hacer con los objetivos apropiados. Es un hecho definitivo en el mundo de los deportes que un atleta se desempeña mejor contra la competencia cerrada que contra la mediocre. El tecnista, el futbolista o el boxeador tienden a flojear frente a competencias mediocres o pobres. Esta es una de las razones de que ocurran fallas en el mundo de los deportes. Por otra parte, si el objetivo, que realmente es la competencia, que se ha fijado es grande y difícil, le obligará a emplear su mejor esfuerzo. Creará una enorme motivación, y es ésta la que le permitirá desempeñarse al máximo y alcanzar sus objetivos. Cuando esté en condiciones óptimas y realizando su mejor esfuerzo, podrá acostarse de noche para decir con sinceridad, «Hoy hice mi mejor esfuerzo». El resultado será una noche confortante y satisfactoria de sueño, debido a que usted reconoce que está realizando lo mejor posible para alcanzar ese gran objetivo. Necesita ver la vida como algo grande y excitante, y a sus objetivos como objetivos grandes. Una vez un sabio dijo, «No hagas planes pequeños, ya que no tienen la capacidad de estimular las almas de los hombres». La manera como usted ve la vida determinará primordialmente lo que usted obtenga de ella. Tome una barra de hierro y utilícela como aguantador de una puerta y valdrá un dólar. Fabrique tuercas y tornillos de ese hierro y valdrá cincuenta dólares. Tome la misma barra de hierro. Quítele las impurezas, refínela para formar un acero fino, y fabrique con él muelles y piezas para relojes de precisión, y con ello valdrá un cuarto de millón de dólares. La manera como ve la barra de hierro constituye la diferencia, y la manera como usted se ve a sí mismo y a su futuro también constituirán la diferencia. Usted necesita tener una meta grande. No importa si usted es un estilista, esposa dedicada al hogar, atleta, estudiante, vendedor o empresario, usted debe tener un gran objetivo. Es obvio que el tamaño de los objetivos varía con los individuos. Booker T. Washington dijo, Usted mide el tamaño de los logros por los obstáculos que debe superar para alcanzar sus objetivos. Yo estoy completamente de acuerdo con él, ya que Aquellos a los que se da mucho, se les exigirá mucho. A la siguiente puerta de la tienda de víveres donde trabajé de niño, había una combinación de cafetería y tienda de cacahuates. Se conocía al propietario por el simple nombre de Tío Pepe. El aroma del café tostado, junto con los cacahuates, era muy tentador, y atraía virtualmente una multitud cada vez que el Tío Pepe tostaba las semillas. Tostaba el cacahuate en un tostador manual que utilizaba carbón. Al terminar de tostar algo de cacahuate, lo vaciaba en una caja grande de cartón. Con esos cacahuates, llenaba bolsas que por ese tiempo se vendían a razón de cinco centavos por bolsa. Después de llenar una bolsa, sacaba dos cacahuates y los colocaba en una bolsa pequeña. Al completar el trabajo de llenar las bolsas, siempre le quedaban varias bolsas adicionales en su caja de bonificación. El Tío Pepe nació pobre. Vivió la vida de un pobre y murió pobre. Pensaba mucho en los cacahuates, pero estos no eran su problema. Jamás olvidaré el aviso que vi al entrar a Columbia, Carolina del Sur, para asistir a la universidad. El aviso decía simplemente, Cacahuates de Cromer garantizo que son lo peor de la ciudad. La curiosidad exigió que yo preguntara al respecto. Se me dijo que cuando el señor Cromer inició su negocio, hizo que se le pintara un pequeño aviso con ese mensaje. La gente sonreía cuando veía el aviso, pero compraba los cacahuates. Más adelante, agregó la cita a las bolsas de cacahuates, y la gente sonrió todavía más ampliamente, pero compró los cacahuates. Al pasar el tiempo, el señor Cromer contrató un número considerable de muchachos para que vendieran su producto en las calles de Columbia, con base en comisiones. Sus avisos se hicieron mayores, y su negocio mejoró. Pronto adquirió el derecho de vender su producto en la Feria del Estado de Carolina del Sur, y en los eventos atléticos locales, incluyendo los juegos que se jugaban en la universidad. Su fama y negocio crecieron. A la fecha, el señor Cromer es un hombre de éxito y riqueza. Él también pensaba mucho en los cacahuetes. Aquí, hay dos hombres que vendían el mismo producto en esencialmente el mismo tipo de área. Uno era pobre, y siguió siéndolo. El otro era pobre, pero no se contentó con quedarse así. Vendían el mismo producto, pero vieron sus objetivos individuales para ese producto en forma distinta. No importa cuál sea su tarea. Si usted es un médico, comerciante, abogado, vendedor, ministro, etc., hay gente acaudalada que hace lo mismo que usted para vivir. Conozco algunas personas acaudaladas que operan gasolineras, y sé de algunos propietarios de gasolineras que están en quiebra. Hay ricos que venden y pobres que venden. Hay educadores ricos y educadores pobres. Hay abogados ricos y abogados pobres. La lista es interminable. La oportunidad estriba primero en el individuo y luego en la ocupación. Esta proporciona la oportunidad solamente si el individuo hace lo que le corresponde. Sin importar lo que usted haga, hay muchas personas en la misma profesión que están haciendo aportaciones significativas a la misma, y que están obteniendo mucho dinero como resultado de ello. No es la ocupación o profesión la que le hace tener éxito o fracasar, sino la manera como se ve a usted mismo y a su ocupación. Son necesarios los grandes objetivos debido a que usted debe ver grande antes de poder realizarse grande. Número 2. Los objetivos deben ser a largo plazo. Sin objetivos a largo plazo, es probable que lo venzan las frustraciones a corto plazo. La razón es simple. Nadie tiene tanto interés en el éxito de usted como usted mismo. Ocasionalmente sentirá que algunas personas le están estorbando y frenando deliberadamente su programa, aunque en realidad la persona más grande que está estorbándole su camino es usted mismo. Otros pueden frenarlo temporalmente. Usted es el único que puede hacerlo permanentemente. En ocasiones, se originan circunstancias que están más allá de su control. Si usted no tiene objetivos a largo plazo, entonces los obstáculos temporales pueden ser frustrantes sin razón. Los problemas familiares, la enfermedad, un accidente de auto o circunstancias sobre las que usted verdaderamente no tiene control, pueden ser obstáculos grandes, aunque no necesitan serlo. En un capítulo posterior, le enseñaré cómo reaccionar positivamente a situaciones negativas igual que a las positivas. Usted aprenderá que un revés, sin importar lo severo del mismo, puede ser una piedra de cimiento en vez de una piedra de impedimento. Cuando usted tiene ese objetivo a largo plazo, le será más fácil. ¿Por qué? Debido a que usted puede ir hasta donde abarca la vista, y cuando llega ahí, siempre podrá ver más adelante. Pensamiento Si usted espera a que todas las luces estén en verde para poder salir de su casa, jamás iniciará su viaje a la cumbre. Al establecer sus objetivos a largo plazo, permítame instarle a que no intente vencer todos los obstáculos antes de que empiece. Nadie, absolutamente nadie, intentaría jamás nada de significado si se hubieran eliminado todos los obstáculos antes de iniciarse. Si usted hubiera llamado al departamento de policía antes de salir para su trabajo esta mañana para preguntar si todas las luces de los semáforos estaban en verde, hubieran pensado que usted estaba borracho. Usted sabe perfectamente bien que afronta a los semáforos de uno en uno hasta llegar a su destino. De igual manera, según encare los obstáculos de distintas clases, algún día usted llegará a su destino. En efecto, usted puede ir hasta donde abarca la vista, y al llegar ahí, siempre podrá ver más adelante. Número 3 Los objetivos deben ser cotidianos. Si usted no tiene objetivos cotidianos, entonces usted califica como un soñador. Los soñadores no tienen nada de malo, condicionados a que cimientan sus sueños trabajando diariamente para realizarlos. Con frecuencia, la diferencia entre lo grandioso y lo casi grandioso es el darse cuenta de que, si usted espera llegar a lo grande, debe trabajar diariamente hacia sus objetivos. El levantador de pesas sabe que para lograr un gran objetivo es necesario que fortalezca y dilate sus músculos diariamente. El padre que desea educar a un hijo disciplinado y amoroso, del cual se sienta verdaderamente orgulloso, sabe que el carácter y la fe se construyen mediante inyecciones diarias de la enseñanza por el ejemplo. Si nuestro propósito es llegar a la forma más de vivir, entonces nuestro objetivo cotidiano debe incluir un esfuerzo honesto por mejorar respecto de ayer. Si esperamos cambiar y mejorar nuestras circunstancias, entonces obviamente debemos cambiarnos y mejorarnos, debido a que tenemos que ser algo antes de que podamos hacer algo. Los objetivos cotidianos son los mejores indicadores y los mejores constructores del carácter. Aquí es donde entran al cuadro la dedicación, disciplina y determinación. Aquí es donde tomamos la fascinación del objetivo o sueño grande a largo plazo y vamos a las verdaderas raíces de la construcción de cimientos que nos ayudará a asegurarnos que nuestro sueño se constituya en nuestro destino. Número 4. Los objetivos deben ser específicos. En el día más caliente que haya conocido el mundo, tome la lente de aumento más poderosa que pueda comprar en una tienda y una caja de recortes de periódico. Aunque usted concentre la energía del sol a través de la lente, jamás podrá iniciar un fuego si mantiene la lente en movimiento. Sin embargo, si usted mantiene fija la lente y la enfoca sobre el papel, dominará la energía del sol y la multiplicará a través de la lente, entonces usted podrá iniciar un fuego intenso. No importa el calor, potencia, brillo o energía que usted tenga, si no los domina y enfoca en un objetivo específico y los sostiene ahí, jamás logrará lo que justifica su habilidad. El arte de fijar objetivos es el de enfocar en un objetivo específico y detallado. Decir mucho dinero, una casa bonita o grande, más educación, vender más, hacer algo más por la comunidad o ser un mejor esposo, esposa, estudiante, persona, constituyen objetivos demasiado generales. Por ejemplo, en vez de una casa grande o bonita, su objetivo debe estar descrito hasta el detalle más pequeño. Indique el número de metros cuadrados, el tamaño, tipo y clase de terreno, la ubicación, el número de habitaciones, estilo, color, etc. Luego, usted puede conseguir una fotografía o un folleto de la casa para tener una visión lo más clara posible de su meta. Espero que usted comprenda cabalmente que debe tomar la información general de la fijación de objetivos y aplicarla específicamente a su caso personal. Más adelante, le daré una serie de indicaciones específicas que se aplicarán a su situación. Sin importar lo que usted quiera, si usted espera llegar a la efectividad completa, usted debe ser específico en cuanto a los detalles. Hasta ahora hemos hablado de aspectos generales sobre el desarrollar un plan de metas. Lo que quiero hacer ahora es hablar específicamente de cómo fijar sus metas y objetivos personales. Debe primero determinar dónde se encuentra. Voy a utilizar en este momento un ejemplo de ventas, pero nuevamente enfatizo que estos ejemplos y procedimientos se pueden traducir a su trabajo o profesión sin importar lo que sea. Como vendedor, si usted quiere vender más efectivamente, es útil que tenga cierta experiencia práctica en su compañía actual. Sin embargo, sin importar su experiencia, necesitará algunos registros para fijar un objetivo grande pero sensato. El mapa más completo del mundo jamás le llevará a ninguna parte a menos que usted sepa en dónde está en este momento. Usted necesita tener un punto de partida. Los registros le ayudarán a localizar ese punto de arranque. El llevar registros de unos pocos minutos diariamente durante 30 días le permitirá obtener una imagen real de su capacidad de producción, capacidad de trabajo y uso efectivo de su tiempo. descubrirá que producirá más los últimos 15 días que los primeros 15 días como resultado directo de llevar los registros. Para ese periodo de 30 días, es necesario que usted sea exageradamente honesto. Después de todo, usted está hablando de su futuro. Este registro es para sus ojos y solamente para que usted lo lea. Es necesario que usted siga varios pasos para llevar un registro adecuado. Primero, lleve un registro de cuándo se despierta, cuándo se levanta y cuándo comienza su trabajo productivo. Segundo, lleve un registro del tiempo personal que utiliza durante el día para la comida, pausas para café, llamadas telefónicas personales y atención a otras cuestiones personales. Tercero, mantenga un registro de llamadas telefónicas para hacer citas, visitas para hacer citas, llamadas de servicio, llamadas de referencia, demostraciones, tiempo ocupado en trato directo con el comprador y el volumen de ventas que usted genera. Finalmente, mantenga un registro de su tiempo del atardecer, que es el tiempo que pasa en oficinas externas, los últimos 30 minutos de una visita de ventas, el tiempo adicional que usted dedica a ojear sus tarjetas, prospectos, etc. Los primeros días, esto será duro, pero le será más fácil conforme esto se constituya en un hábito y su producción comience a ascender. Una vez que usted haya establecido su patrón, le será fácil hacer mejoras. Al estudiar sus registros anteriores, encontrará su mejor día, mejor semana, mejor mes y mejor trimestre. Compare su mejor registro contra su nuevo plan de eficiencia. A veces, es sumamente útil tener un sistema de retos incorporado en sus objetivos, pero para que esto funcione, vemos primero que no hacer. No muerda más de lo que puede tragar. No rete al campeón desde el principio si usted ha sido un productor promedio. En segundo lugar, recuerde que su mayor reto es con usted mismo. Cada victoria lo hará más fuerte para el siguiente reto. Sin importar cuántas personas estén actualmente frente a usted, si constantemente lucha por superar su mejor récord personal, realizará un gran avance, muchas ventas y obtendrá mucho dinero. Es obvio que si continúa superando al que está frente a usted, será cuestión de tiempo antes de que no haya nadie frente a usted. Determine qué es lo más importante en su vida. Observemos los objetivos sociales, espirituales, mentales, físicos, financieros y familiares. No descuide ningún área de su vida. Escriba en un papel las cosas que quiere y que espera. Aunque podría decir, necesitaré tres días para escribir todo lo que deseo. Se sorprenderá al descubrir que no le tomará tanto como cree. Escriba lo que quiere y lístelo en orden de importancia. Es obvio que trabajará sobre varios objetivos al mismo tiempo. Podrá tener un objetivo físico como ser el campeón del club de golf, el director de ventas de la compañía, el presidente de la asociación de padres de familia y director de la congregación en su iglesia o sinagoga, todo al mismo tiempo. En ese caso, tendrá que decidir el orden de importancia para usted debido a que cada uno requiere de tiempo y de ajuste conforme trabaje. Podría querer llegar a un ajuste y aceptar adquirir una ventaja de ocho en vez de ser el campeón del club de golf y ser un miembro activo en vez del presidente de la junta de padres de familia. En todo caso, para lograr esos objetivos, tendrá que estar organizado. Determine cuáles son los obstáculos que deberá superar para alcanzar cada una de sus metas. Si no hubiera algo entre usted y sus objetivos, ya tendría todo lo que desea. Después de que haya listado sus obstáculos, puede formular un plan para superarlos y establecerse un calendario. La mayoría de las autoridades de administración creen que cuando se ha identificado un problema apropiadamente, se tiene resuelta la mitad. Le sorprenderá la rapidez con que puede superar los obstáculos una vez que los identifica. Al superar los obstáculos mientras avanza hacia un objetivo, los obstáculos en el camino hacia otros objetivos caerán con mayor facilidad. Ahora bien, eso no quiere decir que nos convirtamos en buscadores de obstáculos. Muchas veces, la ignorancia puede ser nuestra mejor fuente de confianza. Hace varios años, en Colombia, Carolina del Sur, llegó a mi oficina un joven vendedor de utensilios de cocina. Era a principios de diciembre, ya hablábamos de los planes para el año siguiente. Le pregunté, ¿cuánto vas a vender el año siguiente? Con una gran sonrisa respondió, le garantizo una cosa, venderé más el siguiente año que lo que vendí este año. Mi comentario y pregunta fueron, eso es maravilloso, ¿cuánto vendiste este año? Sonriendo dijo, realmente no lo sé. Bastante penoso, ¿no les parece? Aquí estaba un joven que no sabía dónde estaba ni tenía idea de dónde había estado, pero con la confianza que generalmente acompaña a la ignorancia, sabía para dónde iba. Desafortunadamente, la mayoría de la gente está en más o menos el mismo lugar. No saben dónde están. No tienen idea de dónde han estado, pero invariablemente piensan que saben a dónde van. Estoy hablando de usted. De ser así, entonces quizás adquirió el libro apenas a tiempo. Plantee al joven vendedor la pregunta, ¿qué te parecería convertirte en un inmortal del negocio de utensilios de cocina? La palabra inmortal es bastante estimulante. Mordiendo el anzuelo respondió con entusiasmo, ¿cómo? Es fácil, le respondí. Basta con que rompas el récord de todos los tiempos de la compañía. Esta vez, su respuesta fue mucho menos entusiasta. Dijo, verdaderamente eso es fácil de decir, pero nadie, incluyéndome yo, podrá romper jamás esa marca. Naturalmente me sentí curioso, por lo que pregunté, ¿qué significaba que nadie rompería esa marca? Me informó de manera más bien enfática que la marca no era honesta debido a que quien la había fijado hizo que su yerno vendiera utensilios a nombre de él. La excusa de perdedor de este joven era, no puedo hacerlo debido a que la marca no es honesta. Le aseguré que sí era legítima y lo reté diciéndole, si un hombre ha fijado una marca, otro la puede romper. Ya que el incentivo es el alma del éxito, le describí algunas recompensas para que las tomara en cuenta. Primero que todo, le aseguré que si rompía la marca de todos los tiempos de la empresa, pondrían su fotografía en la casa matriz junto con la del presidente, cosa que le gustó. Luego le dije que utilizarían su fotografía en anuncios y artículos difundidos en todo el país y que se convertiría en un hombre muy famoso como el mejor vendedor de cacharros del mundo. Esto lo estimuló realmente. Le recordé que podría romper la marca si tomaba su mejor semana y la multiplicaba por cincuenta. sonriendo dijo, vaya, a ti te es fácil decirlo, pero lo interrumpí, efectivamente, y para ti también será fácil hacerlo si crees que lo puedes lograr. Aunque todavía no estaba convencido de que podría, me prometió que lo pensaría cuidadosamente. Eso es algo importante, debido a que un objetivo que se fija en forma descuidada y que se toma a la ligera, se abandona sin responsabilidad frente al primer obstáculo. El 26 de diciembre me llamó desde su hogar en Augusta, Georgia. Nunca antes ni después de entonces he participado en una conversación telefónica comparable con esta. Seguramente los cables telefónicos se calentaron. Se podía sentir la emoción desde Augusta hasta Columbia, Carolina del Sur. Rápidamente me puso al corriente. Sabes, desde nuestra visita a principios de este mes he llevado registros exactos de todo lo que he hecho. Sé cuánto puedo negociar cuando toco a una puerta, hago una llamada telefónica, realizo una demostración e incluso abro mi muestrario. Sé cuánto venderé cada semana que trabaje, cada día que trabajo, incluso cada hora de trabajo. Con una explosión de entusiasmo agregó, voy a romper la marca. Apenas logré intercalar una palabra en la conversación para decir, no, no vas a romper la marca, acabas de romperla. Lo anterior lo dije porque en ningún momento utilizó él la expresión si hago esto o lo otro o si logro aquello. No se trataba de una decisión condicional. en cambio, muchas personas viven toda su vida tomando solamente decisiones condicionales, las que no son para alcanzar el éxito, sino preparaciones para el fracaso. En cambio, este individuo no actuó así. No dijo, voy a romper el récord si no choco mi auto. Y es bueno que no lo haya dicho debido a que eso sucedió. No dijo, romperé el récord si no hay enfermedad en mi familia. Pues la hubo. Tampoco dijo, romperé esta marca si no hay muertes en mi familia. Enterró a dos seres queridos, incluyendo a un hermano. No dijo, romperé esta marca si no pierdo mi voz. Y es bueno que no lo dijera, debido a que en diciembre con su meta literalmente al alcance de su mano, perdió su voz del todo durante veintidós días de sufrimiento sin fin. No, su decisión fue difícil de alcanzar, pero se expresó en forma simple. Voy a romper esa marca y punto. Necesitamos estudiar su objetivo para apreciar realmente la magnitud de su proyecto. Jamás había vendido más de treinta y cuatro mil dólares en un solo año, lo que no era malo en ese tiempo. Sin embargo, el siguiente año vendiendo el mismo producto dentro de la misma área, al mismo precio, entregó después de todas las cancelaciones y rechazos de crédito más de ciento cuatro mil dólares de mercancía. Vendió más de tres veces el volumen de lo que jamás había vendido en un solo año. Muchas personas preguntan si llegó a ser tanto más listo. He señalado que efectivamente se hizo más listo debido a que ahora tenía once años de experiencia en vez de diez. Muchos preguntan si trabajó tanto más duro y respondo que sí trabajó efectivamente más duro y de verdad en forma más inteligente. Organizó su tiempo y aprendió el valor de un minuto. Encontró que diez minutos aquí y veinte minutos allá pronto representaban de una a dos horas al día. Esto significaba de ocho a diez horas por semana, o lo que es increíble de cuatrocientas a quinientas horas al año, lo que equivale a más de cincuenta días de ocho horas completas por año. En breve, descubrió que no todo el mundo tiene sesenta minutos por hora, veinticuatro horas por día o incluso siete días por semana. Cada persona sólo tiene tantos minutos, horas y días como los que utiliza. Cuando dejó de contar el tiempo y empezó a hacer que el tiempo contara, pudo producir mucho más y tuvo más tiempo para él y su familia. Comenzó por averiguar mediante los registros que llevaba exactamente dónde estaba. Si usted es vendedor, debe hacer lo mismo. Encuentre cuántos clientes potenciales debe contactar para asegurar una cita. Averigüe cuántas citas debe hacer para que pueda decir lo que tiene que decir cuántas presentaciones necesita hacer para lograr una venta. Combine esta información con el conocimiento de cuánto tiempo se necesita para asegurar una cita que produzca resultado positivo. Cuánto tiempo se necesita para hacer una presentación y una venta completa, incluyendo tiempo de manejo, de servicio y todo el papeleo. Con esta información sabrá lo que sucede durante cada hora que usted trabaja pero esté alerta. Casi de inmediato tendrá que ajustar su objetivo hacia arriba, a menudo dramáticamente, debido a que su confianza estimulada por los datos anteriores le hará a usted mucho más productivo. Al descomponer la historia en sus componentes, nos damos cuenta que el joven involucró todos los principios de la determinación de objetivos al igual que los de la consecución de objetivos. Uno, llevaba registros para determinar dónde estaba. Dos, escribió en papel los objetivos que deseaba alcanzar en base anual, mensual y diaria. Tres, fue muy específico, ciento cuatro mil dólares. Cuatro, fijó el objetivo grande, pero alcanzable, para crear excitación y reto. Cinco, fijó su objetivo a largo plazo, un año, de manera que no le vencieran las frustraciones diarias. Seis, listó los obstáculos entre él y su objetivo y formuló un plan para superarlos. Siete, descompuso su objetivo en incrementos diarios. Ocho, se preparó mentalmente para disciplinarse con el objeto de seguir los pasos necesarios para alcanzar sus objetivos. Nueve, estaba convencido absolutamente de que podía alcanzar sus objetivos. Diez, se dio a sí mismo como que alcanzaba su objetivo antes de iniciar el año. Nuevamente, reconozco que los ejemplos que utilizo para la fijación de los objetivos no sirven para cada caso individual, aunque los principios sí sirven para el caso de usted. Para las madres y padres de familia que entienden la importancia de fijar metas que involucran el bienestar de sus hijos, recuerdo el caso de una madre que me pidió le aconsejara cómo fijar sus objetivos. Primero que todo, le dije, una madre debe tener un objetivo grande. Uno de los más grandes que puede tener cualquier madre es enseñar a sus hijos a vivir en una sociedad compleja y a ganarse la vida. Criar a sus hijos como hijos felices y sanos, al igual que de fuerza moral y emocional, es un objetivo grande para cualquier madre. Un objetivo a largo plazo podría ser enseñar a sus hijos a ser miembros contribuyentes de la sociedad. Uno de los mejores objetivos cotidianos que podemos fijarnos es enseñar a nuestros hijos a hacer las cosas por sí mismos. Los chinos lo expresan bien. Si das un pescado a un hombre, lo alimentarás durante un día, pero si le enseñas a pescar, lo alimentarás de por vida. Enseña a sus hijos a hacer las cosas, a sostenerse por sí mismos. ¿Cuál puede ser un mejor objetivo cotidiano para una madre que ese? Los objetivos cotidianos de todo mundo deben ser hacer lo mejor posible hoy mientras se preparan para un mejor mañana. El futuro es el lugar donde usted pasará el resto de su vida. Los logros cotidianos son como tabiques que llevan a ese lugar. Si coloca tabiques en forma regular y firme en su lugar con procedimientos adecuados de fijación de objetivos, con el tiempo construirá su escalera hacia la cumbre, para que pueda fijar apropiadamente sus objetivos de por vida como quedó expresado antes, debe comprender claramente que el elevador hacia la cumbre está descompuesto. Tendrá que subir por la escalera y tendrá que subir un escalón a la vez. Por fortuna, los escalones están marcados claramente y le invitan a subirlos hasta la cumbre.